Bienvenidos a otro tutorial del Uniconverter de Wondershare. ¿Sabías que con este programa, el convertidor de videos del equipo de Filmora, puedes agregarle marcas de agua a los videos? Veámoslo en acción. Vayamos al Uniconverter y vamos a importar. Aquí en la pestaña de convertir y convirtiendo, importemos un video cualquiera como este. Ahí va cargándose. Aquí lo tenemos. Un archivito de la alumna. Por cierto, no hemos hecho esto. Tú puedes previsualizar cualquier video haciendo clic aquí. Clic y aquí lo tienes. El video que en cuestión es un simple video tomado de la luna. En otro tutorial profundizaremos un poco más acerca de esto. Pero ya sabes, siempre puedes previsualizarlo haciendo clic aquí. Pero bueno, la idea es que a este video le coloquemos una marca de agua. Eso es un efecto. Así que antes de transformarlo en el video que se llame como nosotros digamos, o que tenga las características, resolución, estilo que tú decidas, con la metadata que tú le asignes, vamos a colocarle una marca de agua. Hacemos clic en el botón de efectos. Nos sale el mismo que el del tutorial pasado. Para agregar brillo, contraste y filtros y eso. Bueno, para agregar la marca de agua nos cambiamos de esta pestaña en la que estamos de efecto, hacia la pestaña de marca de agua. Vamos a hacer clic aquí. Y aquí tenemos el video en acción. Se nos presentan dos opciones. Podemos agregarle una marca de agua que sea una imagen, tipo de imagen dice aquí, o también un texto. Y luego agregarle la transparencia. Vamos a seleccionar una imagen. Imagen. Voy a hacer clic en este botoncito de punticos para importar cuál es esa imagen que yo quiero usar. Voy a usar esta. Es un logo de YouTube transparente, uno tipo PNG. Doble clic para aplicar. Entonces si reproduzco Play, veo que el video original no tiene marca de agua, pero el segundo sí. Está como muy grande. Bueno, puedes arrastrando sus bordes, ten cuidado, quiero flechita diagonal, ajustar el tamaño y la posición del logo. Este podría colocarlo por aquí. ¿Te parece, YouTuber? Y puedo también personalizar su transparencia. Mira, semi-transparente el logo. Play otra vez. Ahí está. Nuestro video resultante quedaría así. Recuerda que esta es la vista previa original del video. El video originalmente es así, con la marca de agua que tú le estás colocando, quedaría así. Eso es si escoges una marca de agua tipo de imagen. Solo tendrías que aceptar y el video quedaría, este video completico, con esa marca de agua. También tienes la opción de escoger una marca de agua tipo texto. Vamos a seleccionar acá. Vamos a reproducir aquí para que se vaya viendo y vamos a hacer clic acá y transcribimos Uniconverter. Ahí está. Pero no sé, está como el tipo de letra o el color. Bueno, eso lo personalizamos haciendo clic aquí en esta T. Puedes cambiar el tipo de letra a la que te parezca. Puedes ajustar el tamaño por acá. Recuerda que para ajustar siempre debe estar en movimiento el video. Uniconverter. Bueno, yo voy a colocarlo por aquí. Clic acá. El color de la letra que sea en rojo. Negrita, incursiva. Y voy a colocarlo semi-transparente así. Uniconverter. Y si haces clic en aceptar, podrás echarle un vistazo a este video. Vamos a previsualizarlo. Clic. Y ya estaría apareciendo allí la expresión Uniconverter. Puedes colocarla más semi-transparente. Puedes colocar cualquier imagen. El logo de tu canal o lo que tú decidas. Y personalizarlo. Bueno, finalmente solo quería hacer clic en convertir todo. Y del video original saldría un video tal cual lo estás viendo, pero con el nombre que tú digas. Con la resolución que tú le asignes. Y demás. Otra funcionalidad del Uniconverter de Wondershare. Este es el tutorial ya número 9. Recuerda, que si haces clic aquí, puedes acceder a todos. Y el primero de ellos explica cómo hacer la prueba gratuita desde la página oficial. Y cómo comprarlo también. También colocaremos información en nuestro sitio web lovincer.com. Quedan un montón de funcionalidades que explorar con el Uniconverter de Wondershare. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!